La Sexta Brigada Nacional de Búsqueda estuvo en los centros penitenciarios de Morelos, donde realizaron un interesante, pero muy duro, método de investigación. Mostraron a los internos las fotografías de sus seres queridos desaparecidos, para ver si alguno de ellos los reconocían y podrían darles pistas de su paradero. Estos trabajos se llevaron a cabo durante dos semanas, en las que un grupo de la Brigada Nacional de Búsqueda ingresó al Centro Estatal de Reinserción Social Morelos ubicado en Atlacholoya, Xochitlpec, tanto al área varonil como femenil, así también en los centros penitenciarios de Jojutla, Cuautla y Jonacatepec, con el objetivo de solicitar el apoyo para que las personas privadas de la libertad observaran fotografías de sus familiares desaparecidos, y en caso de que alguien los haya visto o hubieran participado en algún delito relacionado a ellos, pudieran proporcionarles información que ayudara a su localización. Cabe señalar que la colaboración de las personas privadas de la libertad fue voluntaria y no se obligó a nadie a participar en estas actividades. Sin embargo, la respuesta fue positiva y se brindó todo el apoyo. Es importante recalcar que el ingreso de esta brigada y de cualquier persona que acuda a los centros penitenciarios de Morelos es bajo protocolos de sanidad y reglamento de acceso, así como también de vestimenta permitida para los visitantes, sin teléfonos celulares y sin algún objeto que pueda conllevar algún riesgo, por seguridad tanto de los reclusos como de las personas que así visitan el lugar.